¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues emocionada de estar con ustedes como cara miércoles y bueno, hoy con un invitado, ya no voy a decir especial, ya voy a decir invitado de casa. Les Roldán, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, todavía se puede, tengan un año maravilloso, un 2012 maravilloso y no es cierto que se va a acabar el mundo, ya te escuché, no es cierto, es el principio, es la era del renacimiento, a renacer chicos, con fuerza, un, dos, un, dos, un, dos. Vean, vean, aprendamos de eso, sí, la energía. No, no es que se va a acabar el mundo, una de las teorías es que los mayas hicieron su calendario hasta el 2012. Porque ya no podían hacerlo más. Ya se acabaron, se cansaron. Entonces, no es que se va a acabar el mundo, se acabó el calendario maya. Exactamente. Y bueno, este, tenemos un estreno la próxima semana. Bueno, tengo estreno a partir de mañana, preciosa, a partir de mañana, fíjate que el Teatro del Centro Cultural Roldán Sandoval, su casa, la gente que me ve, que me escucha, saben que tengo un teatro, que soy un teatrero de corazón. Mi Teatro del Centro Cultural Roldán Sandoval cumple 15 años, 15 años de tener las puertas abiertas. Mañana empezamos los festejos de los 20 años de Y Llegaron Las Brujas, de ser este personaje. ¿20 años? 20 años. Sigo de manteles largos con Pinocho, 30 años haciendo Pinocho. Soy el único hombre en el mundo que ha hecho Pinocho en el mundo. Estaba leyendo una entrevista de Tim Burton, que él va a hacer la película. Ajá, sí. Entonces, imagínate nada más, señor, yo llevo 30 años. ¿Qué le puede decir a Fred Roldán? Muchas obras de teatro y sí estoy de estreno porque el martes de la semana que entra, hago una temporada preciosa, porque así está decretado, las cosas hay que decretarlas que serán un éxito y así será. La palabra es muy fuerte. Estreno Elizabeth, la reina virgen, esta famosísima reina de Inglaterra, esta mujer guerrera, esta mujer hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, que llegó a ser la reina, una de las reinas más importantes de Inglaterra, la que llevó a la época de oro. Estreno, me convierto en Elizabeth, este señor que están viendo, tardó una hora cuarenta y cinco en transformarme en Elizabeth. Tengo que taparme estas cejas y ponerme las cejas hasta acá. La peluca de la frente altísima hasta acá. Los vestuarios pesan veinticinco kilos cada uno. Estoy muy contento. Y estoy con estreno de Elizabeth, la reina virgen, entonces, uy, pues mi teatro, uy, Dios, ¿qué te cuento? Pues hago mil locuras. Vamos a hablar un poquito de Elizabeth. Ok. Elizabeth se hizo película hace unos años, pero Elizabeth era una mujer muy controversial. Sí. Pero a la vez, en su periodo, ella gobernó en el siglo XVI, principios del XVII, 1603, que murió. Cuarenta y cuatro años. Cuarenta y cuatro años. Dirigió Inglaterra. Y de hecho, ella, durante ese periodo, surgieron varios escritores, entre ellos William Shakespeare. Sí. Aquí tiene que ver mucho William Shakespeare, porque resulta que van a decir, bueno, ¿y qué tiene de chiste que Fred Roldán haga Elizabeth? Bueno, hay un mito muy importante. Según el autor de Drácula, Bram Stoker, un libro muy importante que se llama Famosos impostores, se cuenta que yo, Elizabeth, no soy mujer, soy hombre. Es un dato importantísimo que se ha murmurado durante muchísimo tiempo. Estrólogos pidieron a la corona de Inglaterra hacer sus pesquisas sobre los huesos de esta mujer. Sí, sí. Y obviamente dijeron que no. Pero se cuenta la leyenda, que yo estoy basado en la leyenda, porque de los humanos se dicen muchas cosas, de cada quien podríamos escribir un libro. Bueno, que cuando las princesas nacían, no eran educadas ni amamantadas por su madre. Las mandaban a vivir a unos palachos cercanos que estaban a unos 7, 8 kilómetros o 10, que en aquel tiempo eran lejisísimos. Entonces, Elizabeth nace, sabemos que Enrique VIII, manda decapitar a Ana Molena, su esposa, por mil locuras de este rey, y la niña es educada por su nodriza. Pero cuenta Bram Stoker que la niña muere. Al morir la niña dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Dice la nodriza, si este rey se la pasa matando esposas, ¿qué hago yo? Bueno, pues conseguir una niña dentro de las amigas de Elizabeth, para que sea la sustituta. No encuentra ninguna. Y ya viene el rey, ¿qué hago? El niño, este es amigo de Elizabeth. Visten al niño de Elizabeth, llega Enrique VIII, ve a la niña y cree que es su hija. Y es una de las estafas más importantes de la historia, porque nunca se sabe qué sucedió. Sin embargo, a los padres de este niño, que se convierte en Elizabeth, la reina Elizabeth siempre los tuvo muy bien, con mil concesiones. Ese es uno de los mitos, bueno, no sabía esta parte de la historia, esta parte, pero sí sabía eso de que pudo haber sido hombre. Pudo. Porque nunca, ella nunca se casó, y ella, no, no me voy a casar, decían que tenía mil amantes, mil aventuras. Y también se dice que William Shakespeare pudo ser o su hijo o su amante, o las dos cosas. Y hay también ese mito de que algo, es que la historia, les digo, de hecho es un clavado en la historia, siempre les digo a los alumnos, lean la historia porque nos dice cada cosa. Uy, sí. Uy, que si se enteraran, uy, no, eso salió porque en aquel tiempo William Shakespeare no tenía, pues era teatro, no había imprenta, no tenía tampoco mucho apoyo en su carrera artística. Sí. Y Elizabeth lo apoyó, pero bastante. Muchísimo, porque Elizabeth, la reina Elizabeth, en su reinado, le lleva mucho teatro al pueblo, le lleva mucha cultura, por eso se dice que Elizabeth es la época de oro, es antes y después. Cuando ella reina es la época de oro, porque en la tierra resurge, entre el tabaco, entre en la papa, por este Sir Raleigh, esos cigarros que no deben de fumar porque son muy malos para la salud. Era un pirata. Sí, era un pirata. Ella no nombró Sir, era Walter Raleigh. Sí, pero también tuvo que ver cosas con él. Tuvo, dicen, tuvo sus que ver, este. Es que era del, vio. Fue de los más, no sé. Sí, 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 sí. Luego hay cosas que imagínense históricamente que todavía no se pueden decir en televisión, mejor lean. Mejor lean. O vean la obra de teatro. ¿Qué chismes nos va a contar en la obra de teatro? ¿Cómo lo va a manejar? Porque precisamente estamos hablando de eso. Mira, se manejan muchísimas cosas. Todo lo que estoy contando lo manejo durante la obra. Se maneja el porqué de los padres, el porqué la dureza de esta mujer, el porqué ella misma se hace llamar la reina virgen. Ella es la que se pone el título. Siendo una mujer tan poderosa, ¿qué hombre se le iba a acercar? Y como mujer o como hombre, uno tiene ganas de que lo apapachen, de que lo amen. Claro. Pero ¿quién se le acercaba a esta poderosa reina que era capaz de todo? Imagínense la dinastía Tudor. Entonces, van a encontrar mil cosas de la historia. Se van a documentar con un vestuario espectacular, porque el vestuario es mágico. Cada vestido pesa 25 kilos. Hay escenas donde tengo un minuto para cambiarme vestido, peluca, guantes y anillos. Quiero que sepan que toda la pedrería, todos los collares, todo lo que se colgaba a ella, que se colgaba el molcajete, va a parecer risa, pero la pedrería da cocida al vestuario. Pero eso lo tomé de la vida real de ella, porque cuando muere Elizabeth, abren su salón de vestuario y encuentran 300 vestidos parados. Los vestidos estaban parados, no necesitaban ganchos, no necesitaban sostenerse de todo lo que tenían esos vestidos. Y para la gente que diga, bueno, ¿y cómo se verá Fred Roldán de Elizabeth? Les voy a dar una primicia. Ay, a ver, miren. Este soy yo, a ver si lo pueden enfocar. La mitad es mi cara normal y la mitad, otra, esta mitad, esta mitad que yo estoy señalando con mi mano, estoy caracterizado. Vean la ceja, vean la ceja hasta donde está, y vean mi otra ceja hasta donde está. Claro. Una cara, la parte de la cara, del lado izquierdo soy yo, y del otro lado soy yo ya caracterizado con la peluca, con la gola, con los brillantes. Es un trabajo muy exquisito, es un trabajo muy padre, es un trabajo que pueden ver únicamente adolescentes y adultos, gentes de secundaria se van a impresionar muchísimo. Porque como el actor tiene el cambio, perdón, el cambio y el poder, y hay un rayo que me parte la cara, que no se sabe qué sucedió, qué fue. Es algo impresionante, somos cuatro personajes en escenas, William Shakespeare, que lo hace César Jonathan, Margot, la nana, que lo hace Mariana Torres, yo hago Elizabeth, la reina virgen, y mi hermana, María Tudor, lo hace mi hijo, Fred Sandoval, que le estoy dando su oportunidad en un papel mucho más difícil que el pasado, y nos damos un tú por tú. Entonces, estoy de estreno martes, miércoles, ocho de la noche. Elizabeth, la reina virgen. No, nos deja… Ay, ya no, nada, dos. Bueno, déjenme hacer una pausa con llamaditas. Perdón, 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 mensajitos del chat. Mensajes del chat. Dice mensajitas del chat y pensé que me decía mensajitos del chat. Este, Lulú, hola Lulú, saludos a Yoé y a Fred. Besos. Este, Lulú, Fred, puede con eso y más, es súper. Muchas gracias, muy gentil, trato de hacer mis locuras y de cuidarme lo suficiente para hacer todo lo que quiero hacer, gracias. Ah, porque recordemos que en diciembre vino bien enfermo, para presentarnos cuento de Navidad, no podía ni hablar. Sí, 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 acabo de regresar de Inglaterra, precisamente de documentarme más. Estuve justamente en la tumba de Elizabeth, a los pies de Elizabeth, pidiendo el permiso de hacerla. Y este, y vengo de Nueva York, entonces estoy recién desempacado con el horario totalmente volteado, porque a mí me dicen que tengo que estar aquí temprano y yo me levanto a las dos de la mañana, porque a las dos de la mañana en Londres se está desayunando. Entonces, digo, ¿qué hora son? ¿Dónde estoy? ¿Cómo es la tumba de Elizabeth? Es una tumba impresionante. Quiero que sepas que la única era chiquita, chiquita, chaparrita como yo, y la tumba está en la abadía de Westminster, donde se han casado y se han coronado a todos los reyes de la historia. Ahí está enterrada ella. Pero lo más curioso, que la primera que muere es la hermana María Tudor, la católica, porque yo soy protestante. Sí. Hay una rivalidad muy fuerte ahí de religiones y todos unos enfrentamientos con la hermana y una lucha. La hermana muere y cuando muere la hermana María Tudor, Elizabeth la manda a enterrar en Westminster. Después de que muere Elizabeth, aquí está María Tudor y aquí está enterrada Elizabeth, está enterrada una encima de la otra. Y dice el epitafio, aquí yacen dos hermanas, dos reinas, unidas por el destino y esperando la resurrección. Fue impresionante estar ahí, mi hijo Fred se quedó mudo, se le arrasaron los ojos de lágrimas, yo ya había estado ahí pero necesitaba que nos documentáramos, íbamos varios que hacemos la obra para ver y la cara de ella al morirse le tomó un molde. Entonces la tumba es la cara más perfecta que existe de Elizabeth en la batalla de Westminster en Londres, Inglaterra. ¡Guau! A que vean que sí estudié. Sí, no, sí. Sí fui a la secundaria. Este, no, pero es que aparte, bueno, no, Enrique VIII tuvo varias… Seis esposas. Seis esposas. Bueno, seis… Reconocidas. Reconocidas. Porque Ana Bolena era una de las… La segunda esposa, pero aquí hay un problema con Ana Bolena, hay un problema muy grande, como el rey ya tenía en mira a la tercera y apenas estaba con Ana Bolena, inventa a Ana Bolena que es bruja, que se acostó con el hermano. Adulterio. Adulterio, cosas terribles y la manda a decapitar. Ella lo único que pide es que le corten la cabeza con una espada traída de España para que el corte sea instantáneo y uno sufra. Y la gracia se la da a Enrique VIII. Mira qué gracioso, ¿no? ¿Ya pa qué? Con una navajita y que me dé sangre. Entonces, pero ella muere, muere, acepta morir porque ella sabía que si ella moría, tenía toda la libertad de que Elizabeth subiera al trono y lo logró, fue la reina más importante de Inglaterra. De Inglaterra. O sea, yo estoy basado mucho en la película de Betty Davis, de Cate Blanchett, que el título es Elizabeth, la reina virgen. Entonces, que hay dos películas, yo estoy muy basado en la historia, pero en las películas muchas veces hay confusiones. Entonces, yo digo todo lo que tengo que decir. Claro. Y bueno, ahí, vean, porque aparte les digo la historia, la dinastía Tudor también generaciones, generaciones y generaciones. Claro. Y Elizabeth es la última de los Tudor, la última generación, el último marco de los Tudor. Ahí se acaba porque como ella está negada a tener hijos, que eso es una cosa muy importante, porque en Inglaterra lo más importante es tener un hijo varón. Si tú no tienes un hijo varón, no puedes subir al trono. Entonces, esa parte es muy importante, porque si había una dinastía, porque ella se niega a tener hijos. Hay cosas que no puedo decir en cámaras, pero las digo en teatro. Hay algo muy importante, por lo cual ella no podía tener hijos. Ojo, se dice que los tuvo, pero la pregunta es, ¿los tuvo como papá? Porque era hombre, o los tuvo como mujer, porque era mujer. Entonces, todo eso lo manejamos muy fuerte en el teatro. Lo puede ver adolescentes y adultos. Niños no, porque no lo van a entender, obviamente. No damos entrada a niños, porque es una obra muy seria, muy pesada, en cuestión para que los niños van a decir de qué están hablando. ¿Cuánto tiempo va a durar en escena, bueno, la obra? Pues mire, estrenamos este martes. Yo quisiera que durara muchísimo, pero en tiempo de duración… ¿El escenario? Una hora cuarenta y cinco. ¿Con intermedio? Sí, con intermedio. Dura una hora cuarenta y cinco. Tengo siete cambios de vestuario. Son unos veinte vestuarios en total. Pelucas y todo. No, sí. La joyería nos la trajimos de otra parte del mundo, porque obviamente aquí no existen las alhajas de aquella época. Claro. Entonces, tuvimos que buscar por internet dónde podíamos conseguirlas e ir a verlas por las texturas de los vestidos. Se contrató un agente muy importante que ha trabajado para Bellas Artes, una diseñadora de vestuario, Yesenia Olvera, que hace todo el vestuario. Entonces, nos llevamos las telas a otras partes del mundo a buscar que las alhajas, la bisutería, así se llama, bisutería, porque no son alhajas, es imitación, fuera lo más apegado a la época. Porque no te puedes poner el anillo igual, no puedes ponerte el zapato igual, porque no es la época. Claro. Usaban otras cosas, usaban otros polvos. Entonces, estamos muy estudiosos. Fred Sandoval, ¿cómo lo tomó su hijo? Mira, cuando yo le doy a leer la obra a Fred, le digo, hijo, esa es la siguiente obra que quiero hacer contigo. Ya hiciste Drácula, ya hiciste Renfiel, la gente te ovacionó, pero ahora a tus 20 años te vas a vestir de mujer. ¿Cómo que de mujer, papá? Sí, porque quiero que hagas mi hermana. Y mi hermana era mayor. Mi hermana era María Tudor, que le llaman Bloody Mary, María la Sangrienta, porque mató a 300 disidentes por no aceptar el catolicismo. Entonces, eres la más grande, la más vieja y la más enferma. Ese es el reto, que tú hagas la vieja y que yo haga la joven. Y que hay una rivalidad, siendo hijo y padre, tú seas mi hermana, seamos hermanas y estemos luchando por la misma silla. Nos decimos unas cosas horribles en el escenario. Nos decimos unas cosas espantosas, como sucede en cualquier familia. Nada más que estas eran reinas, ¿no? Imagínate, me manda a encerrar a la torre y ya lo último que le falta es firmar para que me corten la cabeza. Y yo tengo que fingir que acepto la religión católica para dar el salto al reinado. No, eran unas cosas. Pero la gente se espanta, pero sucede en su casa. Claro. De la secundaria a 30, es un papel muy importante, además del reto de ser una dama. Sí, porque lo más importante es ser una dama. No hacer un… que no se vea un hombre vestido de mujer. A ser una dama, que el trabajo doctoral digan, ¡ah, caray! Ayer en el primer ensayo de vestuario que acabó a las 10 de la noche, mi asistente, Michelle Alcalá, me dijo, le digo, oye, Michelle, ¿cómo me veo? ¿Qué ves? Digo, no estoy viendo a Fred, estoy viendo a Elizabeth. Creo que fue un buen halago. No, pues simplemente en el póster que nos acaba de mostrar, es impresionante, la pestaña. Sí. Y la ceja, como bien lo mencionaba, es… Son tres pestañas, ¿eh? No es una. Son tres pestañas encima de mí. Si el ojo ven que se me va, es que son tres pestañas. Es más difícil, sí. De Lulú, qué buena historia, qué gusto aprender cosas nuevas juntos. Es que de eso se trata. Y el programa va enfocado a la educación, y esto es un poquito de historia. Así es, claro. Y la historia es fascinante. Y chismosa. Ah, sí, claro. Lulú, esa Elizabeth era especial. Sí. Entonces… Sí. De la 77, que regalen boletos, se están pidiendo boletos. Espérense, espérense. Ya no… Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Lulú, me encanta ver que su trabajo lo hace feliz. Es súper bueno su hijo también. Es que fue mi padrino, ¿verdad? Es que fue mi padrino, ¿verdad? Entonces nos recordamos de esto. Bueno, por lo menos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Miren, este… horarios, martes y miércoles a las 8 de la noche. Empezamos el próximo martes. Empezamos el próximo martes. El boleto vale 150 pesos. Pero si usted quiere la mitad de precio, yo se lo doy. ¿Cómo? Muy fácil. FredRoldan.com es mi página en internet. De ahí se mete a comentarios y escribe, quiero descuentos para Elizabeth. Mándeme descuentos a mi correo. Le mandamos el descuento al correo porque si yo se lo doy, va a llegar hasta aquí y van a decir, ¡ay, me dieron descuentos! ¡Ay, sí, mira qué chula! Van a decir el taquillero, pues, ¿dónde están? Pues, fíjense que no están. Entonces, tiene que ser… me tienen que mandar un correo. Me tienen que mandar un correo. Necesitamos tantos descuentos y yo de 150 pesos, 75 pesos. De todos modos, 150 pesos es el teatro más barato que existe en México. ¿No? 75 pesos van a pagar. Entonces, métanse a mi página en internet y métan, mándenme un comentario. Este… o a mi… ¿Qué es? FredRoldan 1. FredRoldan 1. Arroba prodigy.net.mx ¿Así es? ¿Segura? Sí. Según yo, es FredRoldan arroba prodigy.net.mx Es que yo tengo uno con uno. Ah, pues, a mí mándenlo. A mí mándenle uno. Y así Fred Sandoval me dice algo, me echa la bronca a mí. Entonces, este… No, es que aparte sí, realmente es de los más económicos del teatro y de los más económicos y de los que más podemos disfrutar a los actores. Los podemos tocar, o sea, hacerle así… Son 100 localidades, nada más. Sí. Son 100 localidades. Es una temporada realmente… Pues yo no quiero decirle corta, porque no sé, apenas vamos a empezar el martes 17 de enero, o sea, de este… ya, la semana que entra. Y este… lo más importante es que es un trabajo que nada más se hace dos funciones a la semana. No puede haber más dos funciones, porque el teatro está lleno de lunes a lunes. Entonces, es teatro clásico, pero no crean que es teatro de aburrimiento, porque lo dicen la gente, ay, ¿qué vamos a escuchar? Se van a reír porque la reina dice sus cosas, pero van a sufrir porque la reina dice sus cosas. También, claro. Y las dice muy fuertes y como son. Bueno, antes de irnos, porque ya el tiempo, el tiempo, el tiempo… No me voy, no me voy. Nos quedamos, nos quedamos a ver. ¿Productora? ¿Productora? Oiga, productora, ¿cómo que 20 minutos? Hagan ya de tres horas por lo menos. Nos salió una… Este, ¿cómo le fue en cuenta de Navidad? Delicioso, muy bien. Lleno todos los días, hicimos muchísimas funciones, la gente salió muy contenta, yo salí de cansadísimo, pero muy bien. Lo fue a ver una compañera, Dalia, que también a veces nos ve, que estaban fascinados los niños, que sí fue hecha para los niños. Sí, claro. Ahora es un público más de adolescentes. ¿Es un nuevo reto? ¿Ya está acostumbrado este público o cómo? Este público es uno de los públicos más olvidados, porque teatro para niños y teatro para adultos. Teatro para la juventud no existe. No quiero decir que Elizabeth sea para adolescentes, nada más. No, es para adolescentes y adultos, porque los niños no van a entender y no los van a dejar entrar al teatro. Esta obra la puede ver gente de 13 años para arriba. 13 años para arriba. Todos los de secundaria. Secundaria, yo creo que es una materia importantísima, porque dentro de la historia yo creo que Elizabeth es y será la reina más importante hasta nuestra época. Claro, y aparte, bueno, también yo insisto, lean y entérense, porque un maestro de secundaria precisamente me decía, tienen que enterarse de la historia, tienen que enterarse de la película, porque si no nada más van a disfrutar parte de la historia y ustedes deben de ir a disfrutar la historia completa. Y aparte hay un mensaje muy importante. Esta mujer Elizabeth logró lo que quiso porque se lo propuso, porque dijo, yo voy a llegar a este lugar, yo voy a levantar a mi país. Bueno, ¿tú qué esperas? Tú tienes sueños también, ella tenía sueños y los logró, ¿por qué no lograrlos nosotros? Pues ya está, está un nuevo estreno y empezando el año, recién empezado el año tenemos estreno de teatro económico, barato, vayan a verlo y que les sirva también para leer y para que se enteren de cosas que no nos cuentan a veces. Exactamente. Señor, pues le agradezco enormemente como siempre, de verdad. De verdad, pues le digo, ya no es invitado especial, ya es invitado de casa. Muchas gracias, muy amable, les agradezco su gentileza. Me hubiera gustado venir vestido como Elizabeth, pero era imposible, porque verdaderamente no quedó aquí. Entonces, el elevador o entraba yo o entraban todos los demás. Entonces, la reina es la reina. Promete ir a tomar fotos y enseñárselas. Por favor, eso sería maravilloso. A los muchachos, le agradezco muchísimo, de verdad. Y pues bueno, esperamos vernos pronto. Así será. No se despeguen de DGSTV, ya viene Ragam, ya viene Citlali, ya están aquí. Hace unos detallitos nada más, pero ya están aquí. Y tenemos nuestra programación todavía en radio. Quédense, no se despeguen de DGSTV, te va aprendiendo. Hasta la próxima. Bye. Aplausos. 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 ¡Aplausos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!